¿Son los videojuegos un arte, Roberto Martínez? Yo creo que sí son un arte. Hay mucho detrás del diseño de cada videojuego. Hay muchos elementos que hacen un videojuego, tanto el tema musical como el tema de la fotografía, como el tema de incluso la historia. Yo creo que es incluso una forma de arte muy completa. Mucho más que otras cosas. Porque involucran distintas ramas del arte. Y distinto nivel también de involucramiento del espectador con la obra artística. Que pudieras verlo como a lo mejor en algunas obras artísticas, el involucramiento es solo visual, o solo auditivo, o solo táctil. Y en el videojuego es un tema de inmersión. Te metes a la historia, tomas un papel de un personaje y demás. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Te consideras como gamer? ¿Cuándo empezaste a jugar videojuegos? Yo creo que no me considero como un gamer ferviente. Uy, eres un casual. Es un normi casual. Fíjate que tuve un hueco en mi desarrollo de gamer porque dejé de jugar videojuegos por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque, no sé, me salté una generación de consolas. Ah, ya. Entonces siento que hay como un hueco en mi formación gamerística. Pero en los últimos cuatro años sí lo he retomado un poco más y me gustan. Me interesan mucho los juegos. Estudié programación y va muy de la mano con el desarrollo de los juegos. Y generalmente convivía con gente que era muy gamer y que tenía de sueño hacer videojuegos. Ah, ser creador. Entonces creo que me tocó irlo muy de cerca, pero también le tuve mucho respeto porque de repente te clavas mucho en ciertos juegos y... Sí, se te va la vida. Como muchas cosas, pero ahorita creo que tengo una relación bastante sana con los videojuegos y me gustan. Lo sé apreciar mucho. Me gusta la cultura detrás de los videojuegos. Pero empezamos por el videojuego. El primer videojuego que te acuerdas de haber jugado y luego platícanos el último que jugaste. El primer videojuego que jugué... El primer videojuego que jugué bien y realmente me clava fue el Mario 64. ¿Mario 64? Yo soy del 92. Ah, pues el late bloomer, güey. Pues el Mario 64 salió en 96. Salió cuando tenía 3 años, ¿verdad? 4 años. Sí, sí. O sea, tú creo que ya eres... Sí, yo soy el anciano. Cuarentón, ¿verdad? Sí, claro. Pero a mí el Mario 64 fue el primer juego que realmente me clavó y se me hizo increíble. Digo, es de los juegos más emblemáticos de Nintendo. No, sí, es una chulada. Es una chulada de juego y fue un juego que marcó para mí un antes y un después. Y mi primera consola fue el Nintendo 64. ¿Tú? ¿Cuál fue tu primera consola? Híjole, güey. Es que yo sí tuve desde Atari, güey. Yo sí empecé. Me regalaron un Atari. Me acuerdo que estaba súper morro. Creo que cumplí 3 o 4. Y un tío que era de esos así como muy avant-garde, muy antecipados al futuro. Me dijo, no, no, no. Este es el juguete de los niños del futuro. Y me regaló un Atari. Y me acuerdo que mis papás ni entendieron qué era, güey. Como que, güey, ¿qué le regaló? Una consola. Es de que es para ver videos, ¿o qué? Y para mí fue amor inmediato. O sea, yo me clavé desde el principio. Me acuerdo de todos los jueguitos súper básicos de pixeles de Atari. ¿Cuántos años tenías? No, pues estaba súper morro. Yo creo que 4 o 5. ¿El Atari es del 80? ¿De qué año es el Atari? Más o menos 80. Yo soy del 82. Entonces, cuando cumplí 5, ponle que en el 87, algo así. Y ahí me regalaron el Atari. Me acuerdo que lo disfruté muchísimo. Y yo sí tuve prácticamente todos. O sea, creo que no me he brincado en ninguna generación. O sea, sí tuve Atari, luego Nintendo, luego Sega, luego Dreamcast, luego, ponle que PlayStation 1, luego Xbox, PlayStation 2, 3, 4. Ahorita no tengo el PlayStation 5, pero de PlayStation 4 brinqué a PC. O sea, ya yo ahorita soy PC y Master Race. ¿Qué tanto, digo, antes de pasar con el contexto, ¿qué tanto de tu día te la pasas jugando videojuegos en este momento? Ahorita yo creo que como unas de 4 a 6 horas al día. Es demasiado. Es demasiado. ¿Según quién, güey? ¿Según quién? O sea, me impresiona. Yo creí que iba a ser 2 horas. No, no. Yo creo que sí. ¿De 4 a 6 horas te la pasas jugando videojuegos? Hay días, los días que juego, porque hay días que no juego. Pero los días que juego, sí le meto como unas 4 horas. Ya, quisiera yo empezar con la pregunta de por qué crees que nacen los videojuegos. Yo creo que sí. Híjole, que hay una serie de temas. O sea, videojuegos, habría que separar la palabra entre video y juegos. Porque la predisposición del humano a jugar sí me parece algo que tiene una historia larguísima, güey. Y muy rudimentaria, ¿no? O sea, siempre hemos jugado de alguna manera. La vida es un juego en el sentido de una apuesta, ¿no? De cuando tomas una decisión no necesariamente sabes cómo va a repercutir la decisión que tomaste. Y el transformar la actuación de las potenciales decisiones a futuro en algo que actúas en el presente es como el origen fundamental de la idea de juego. De hecho, por ejemplo, los animales aprenden a cazar jugando. O sea, el juego se vuelve como una simulación de una virtualidad. Virtualidad en el sentido de un futuro posible, ¿no? Entonces, los bebés leones juegan a pelear. O sea, actúan el acto de pelear para que en el momento que tengan que pelear de verdad puedan hacerlo, ¿no? Y obviamente también ahí tiene un segundo componente más allá de esta actuación del posible futuro virtual. Tiene un componente también realmente del riesgo, de la pérdida, de ganar o perder, ¿no? De apostar contra el futuro, de apostar contra la suerte. Contra la suerte siendo aquel factor indeterminable del destino que hace que sea impredecible la decisión de tus actos. Entonces, eso para mí sería como el contexto fundamental filosófico de nuestra relación con el juego como tal y nada más que el videojuego entenderlo como una evolución de ese aspecto humano del juego. Claro. No sabes qué implica hasta que empiezas a experimentar con ello y de esa experimentación salen los juegos, ¿no? Ya. Porque el juego a fin de cuentas es como, como tú dices, tiene este elemento especulativo de predecir qué es lo que va a acabar pasando con el descubrimiento que tienes en ese momento. Acción, reacción. Y cuando le metes una métrica cuantificable empieza este elemento de juego. Sí. Y yo creo que jugar mucho con la impredictibilidad, ¿no? O sea, porque, a ver, o sea, pudieras hablar de un componente profundamente humano, como lo plantea Freud, en el deseo de muerte, en la pulsión de muerte, ¿no? El tanatos. O sea, existe eros, que es la pulsión de vida, y tanatos, que es la pulsión de muerte. Que después, inclusive, Freud lo volvió a plantear y no necesariamente dijo que todo era pulsión de vida, no existía tal cosa como la pulsión de muerte. Pero sí hay un cierto placer en el riesgo. O sea, hay un placer en el riesgo. Hay un goce, ¿sabes? Hay un sentimiento placentero en arriesgarte. Pero, pues, obviamente, ese mismo sentimiento placentero en arriesgarte lo logras simulando el riesgo. No necesariamente poniéndote en un riesgo real, ¿sabes? Entonces, el videojuego lo que permite es interactuar con esta idea de un riesgo, de la muerte, la violencia, la velocidad, los saltos de altura, los misiles, la guerra, ¿sabes? La hambruna. Y te permite como coquetear con estas situaciones de altísimo riesgo, altísimo peligro, de alta pulsión de muerte, sin necesariamente tener que ponerte en peligro. Sí, claro. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero, pues, bueno, vamos a empezar con este hermoso tema que sé que tú estás emocionado. Ay, la neta, sí es de mis temas favoritos. Se me hace demasiado interesante. ¿Por dónde quieres empezar? Yo creo que, o sea, antes de entrar a eSports, que me gustaría dejarlo como para una segunda mitad, me gustaría hablar como de la experiencia tanto de jugar, de meterte en una historia, como la relación que existe entre cine, teatro y videojuegos. O sea, como primero la parte de videojuego como narrativa, ¿sabes? Es como vivencia simulada. Y después ya hablamos de la parte de gaming y eSports, que me parece que tiene mucho más un componente como de negocio y competencia. Incluso lo podríamos dejar para otro capítulo, sí. No, no, no. Ah, pues también es otra, que lo dejamos para otro capítulo. Pero, por ejemplo, ¿te acuerdas de...? O sea, ¿pondrías alguna historia de un juego favorito al mismo nivel que de una película favorita, por ejemplo? Claro. Hay personajes en videojuegos con los que te acabas enamorando y hasta la fecha... A ver, dame un ejemplo. El primer juego que me enganchó mucho en un nivel un poco más personal que el de Mario fue el de Metroid. Ah, Metroid. El Metroid Prime de GameCube me encantó. Y fue una historia en la que me enganché mucho. Y yo creo que, aparte en el momento en el que jugué ese juego, que yo habré tenido unos 14, 15 años, me acuerdo que conecté mucho con ese juego. Con Samu Saran. ¿Tú? Quiero hacer una pausa ahí. O sea, por ejemplo, el hecho de empatizar con un personaje mujer, o sea, a través de un juego, ¿no? Porque, a diferencia de una película donde tú ves un personaje como en tercera persona, el videojuego medio que te obliga a ponerte en sus zapatos, ¿sabes? O sea, de una manera muy directa. Porque, o sea, tú tomas decisiones afectivas sobre izquierda, derecha, arriba, abajo, disparate, salta, protégete, escóndete, arriesgate, ¿no? O sea, ¿y cómo fue para ti esa primera experiencia de controlar a una mujer? O sea, suena extraño, pero, o sea, más bien, no controlar a una mujer. Eras una mujer actuando. Digo, en el tema específico de este juego. ¿Lo pensabas como tal? O sea, ¿era un elemento recurrente o no? A mí me tomó de sorpresa que fuera mujer. Yo no sabía. O sea, hasta, hasta, a mí me acuerdo de una escena en el juego como que se quita el caso y dije, ¡ay, que es mujer! Soy una mujer. Incluso ya la conocía de Smash Brothers que jugaba en Nintendo 64 y yo no sabía que era mujer. Y en ese momento, pues, no había internet para, o no había Google desarrollado para googlear simplemente la historia de... No googleen, por favor, a Samus Aran. De Samus Aran. Sí, no lo haga. Pero, pues, fue interesante. Digo, no, 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 no fue una experiencia tampoco que me cambió completamente la vida de... Sí. Pero, pues, lo recuerdo con mucho cariño. Fíjate que ahí, ahí siempre hay algo que se me ha hecho bien interesante desde el punto de vista de análisis. Porque hay muchos juegos donde, inclusive, tú puedes crear tu propio personaje, ¿no? O sea, donde tú eliges un avatar y dices, pues, esta figura me va a representar. Y siempre se me ha hecho bien interesante que, pues, digo, la gran mayoría de los juegos, pues, puedes escoger. Los videojuegos también te obligan a afrentarte a algunos dilemas y paradojas a las cuales normalmente no te enfrentarías. Sí. Dirías eso que para cualquier tipo de ficción, ¿no? Sí, para cualquier tipo de ficción. Las novelas te permiten ponerte en los pies y vivir una vida... A través de la literatura. ...que seguramente no hubieras vivido. Sí. Aquí la diferencia es el control activo... Claro. ...versus el ser un espectador. Porque cuando lees una novela, no sé, y lees, no sé, güey, los hermanos Karasov de Dostoyevsky, ¿no? O sea, o el idiota, o sea, es como que lees la historia y te involucras con los personajes y de alguna manera puedes sentir una cierta empatía con el personaje o una repulsión. Pero la historia medio que te obliga a ponerse sus zapatos. ¿Crees que la evolución de los videojuegos va mucho de la mano con que esa experiencia subjetiva de vivir a través del personaje se vuelva cada vez más real? Mmm. Mmm.